Ya dieron la salida y se fueron a la lucha. Parte último, Keke al centro del grupo. Sale a dominar inmediatamente Nube Negra. Tiene ventaja de dos cuerpos. En el segundo lo busca por dentro el profesor a tres cuerpos detrás. En el tercero está colocada Alana My Love. Unos cinco cuerpos más atrás. En el cuarto lugar está el ejemplar Viento Veloz. Una tremenda lucha con saqueo que viene mejorando afuera. Y ya pasa al cuarto puesto. Van acercándose al poste de los 800 metros. Nube Negra sigue dominando con el pescueso. Ataca adentro el profesor y lo está igualando y ya domina. En los 700 finales el profesor despega tres cuartos de cuerpo contra Nube Negra que está en el segundo a cinco cuerpos. En el tercero trata de apurar la marcha ahora Alana My Love. En el cuarto a cinco cuerpos también corre saqueo. En los 500 finales el profesor domina por un cuerpo. Ataca la parte de afuera Nube Negra que se está abriendo un poco. En el tercero a cuatro cuerpos trata de acercarse Alana My Love. En el cuarto viene mejorando saqueo. Pero entran a la recta final con el profesor al frente con cinco cuerpos. Saqueo viene buscando el segundo en pelea con Nube Negra al centro. Y a la parte de afuera Alana My Love sigue dominando el profesor. Tiene cinco cuerpos en los últimos 100 metros. Ahora el segundo Alana My Love en pelea con saqueo. El profesor abre ventaja un poco más en los 50. Y no puede perder el profesor. Gana por poco más de cuatro cuerpos yo diría. Para el segundo saqueo. Tercero Alana My Love. El cuarto para Nube Negra. El resto atrás con orientado en el último puesto. El cuarto para Nube Negra.